Luz, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Luz, sexo y violencia, apto para todo público. 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 Impresionante LeBron James, 44 puntos de 98 en lo que fue este duelo ayer en la NBA. Los play-offs donde Cleveland está por poquito de avanzar a lo que es la siguiente fase. Por supuesto lo que fue esta actuación ha dado mucho de qué hablar y es más que viral en lo que es las redes sociales. Así que con esta nota hoy vamos a dar el pitazo inicial a esta edición de Noticias Globovisión Deportes. LeBron James hizo nuevamente de las suyas pero esta vez cuando sonaba la bocina para finalizar el encuentro ante los Pacers de Indiana que cayeron derrotados la noche de este miércoles con marcador de 98-95. Lo que dejó a los Cavaliers de Cleveland a un encuentro de avanzar a la siguiente fase de los play-offs. La noche mágica de LeBron James le permitió a los de Cleveland poner la Serie 3-2 a su favor y además acreditarse 44 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Por si fuera poco estuvo en 15 oportunidades en la línea de castigo y no falló uno solo de sus tiros desde esa posición. Kyle Korver también continúa siendo clave en la ofensiva de los Cavs y se fue del encuentro con 19 unidades. Esta victoria le permite estar por primera vez a los Cavaliers arriba en la Serie en la que han estado abajo por 1-0 y 2-1 desde que iniciaron los play-offs. El próximo choque será el día viernes en Indianápolis. En el resto de la jornada de la NBA, los Raptors de Toronto vencieron 108-98 a los Wizards de Washington, mientras que los Thunder de Oklahoma City vencieron a Utah Jazz 107-99. Y los Rockets de Houston se adueñaron de la victoria ante los Timberwolves de Minnesota 122-104. Bueno, hablamos ahora de fútbol. Ayer celebrábamos lo que fue la victoria del Deportivo Lara en Copa Libertadores ante el Millonarios de Colombia. Y hoy hacemos lo mismo, pero con Monagas, que también logró una victoria ante el Defensor Sporting. A continuación, vamos a repasar lo que fue este encuentro. Lucas Trejo fue el encargado de marcar el único tanto en el encuentro que disputó el Monagas Sport Club ante su similar del Defensor Sporting de Uruguay, en el marco de la fecha 4 del Grupo A en Copa Libertadores, lo que de alguna manera mantiene con vida al equipo venezolano en el torneo más antiguo del continente. El marcador finalizó un gol por cero luego de que Trejo aprovechó una mala salida de Guillermo Reyes, guarda meta de la oncena uruguaya, que al minuto 53 permitió el tanto que al final daría los tres puntos al equipo venezolano en el Estadio Monumental de Maturín, escenario donde lograron su primera victoria en un torneo internacional. Este resultado, sin embargo, no ayuda al Monagas a salir del último lugar de la clasificación, posición que también ocupa Defensor Sporting, quien ve complicado su avance a la siguiente fase de la competencia. Hablamos ahora de la Champions League, donde ayer el Real Madrid remontó frente al Bayern. A continuación, vamos a escuchar lo que dijo el técnico Merengue luego de lo que fue esta victoria. Podemos estar contentos con el resultado. Yo creo que además hemos tenido mucha dificultad al principio de nuestro partido. Nos ha costado salir un poco con el balón y luego hicimos una mejor segunda parte. Y podemos estar contentos y satisfechos con lo que hicimos. Sufrimos un poco sin balón y luego lo hicimos bien con balón. Ganar aquí no es nada fácil. Lo sabemos, podemos hacer las cosas mejor, sí, pero podemos estar contentos y satisfechos del partido. Bueno, nosotros creemos y yo creo que tenemos la motivación de hacerlo bien, mismo sufriendo, ¿sabes? Y nada más, es un campo donde nosotros nos gusta jugar, hacerlo bien y es lo que está pasando. Mismo, te digo, con la dificultad de nuestro inicio de partido, porque a veces puedes empezar mal, pero acabamos mejor y mismo arriesgando, porque el rival también han tenido su ocasión de hacer goles, pero controlamos bien el partido. Bueno, también tenemos declaraciones del James Rodríguez luego de lo que fue la derrota del Bayern. Creo que hicimos un partido bueno, hemos tenido cinco claras. Bueno, ellos han tenido solo dos y bueno, así son ellos. Hicieron un partido como es fuera de casa, hicieron un partido inteligentes. Y bueno, quedo con mucha bronca porque hicimos un partido espectacular. Los primeros 35 minutos ellos estaban parados, estaban viendo el balón. Pero bueno, quedo con mucha bronca porque creo que hicimos un partido bueno. Pero bueno, creo que tenemos jugadores para todo eso. Tenemos Jalida también y bueno, ya está. Todavía tenemos siete días para preparar todo lo que es el otro partido. Seguimos hablando del Deporte Rey, pero nos vamos al portal de la casa www.globovision.com que titula Federación Sueca con firma que Zlatan Ibrahimovic no asistirá al Mundial de Rusia 2018. Eso lo anunció este jueves, pues que Zlatan Ibrahimovic retirado de la selección después de la Eurocopa 2016 y con cuyo regreso se había especulado, se mantiene firme en su decisión y no estará en el Mundial de Rusia. Hablé con Zlatan el martes, me comunicó que no ha cambiado de idea al respecto de la selección. Su no sigue vigente, declaró el máximo responsable de la selección sueca. Al igual que ocurrió en anteriores convocatorias, Ibra no es por tanto elegible para la lista que el seleccionador hará pública el 15 de mayo. El anuncio cierra varias semanas de especulaciones sobre un posible regreso de la hora delantero del Galaxy de 36 años. Alimentados por él mismo con mensajes ambiguos que habían generado cierto hartazgo entre sus excompañeros y el propio Anderson. El capitán de la selección había visitado, había instado ayer en declaraciones al diario Afdot Bladet a Ibrahimovic que aclarase si una vez quería regresar o no a la selección. Esta información que usted puede ampliar en el portal de la casa www.globovision.com Para nosotros ahora hablar de otra figura del deporte rey, en este caso Lionel Messi que va a tener su propia marca. Lionel Messi puede registrar una marca deportiva con su apellido en la Unión Europea. La justicia europea le dio la razón el jueves, revocando un fallo que lo impedía por considerar que podía generar confusiones con otra marca de material deportivo llamada Massi. La oficina de propiedad intelectual del bloque falló en 2013 a favor de Jaime Masferrer Coma, quien denunció la situación dos años antes. El Tribunal General de la Unión Europea argumentó, sin embargo, que el renombre del futbolista imposibilita confusiones, ya que el público pertinente asociará el término Messi al apellido del astro del Barcelona, y en consecuencia, percibirá a Massi como un término conceptualmente diferente. El proceso judicial no ha impedido al futbolista comercializar su línea de prendas deportivas, pero la autorización a registrarla le permitirá a Messi, el futbolista a mejor pago del mundo, evitar que otros empresarios copien su marca. Cambiamos de disciplina, hablamos ahora de béisbol y nos vamos a la gran carpa, donde ayer el Astro Boy, el MVP de la Liga Americana, José Altuve, conectó su primer honrón del 2018, mientras que Félix Hernández se adjudicó otra victoria por los marineros de Seattle. Félix Hernández permitió tres anotaciones y siete inatrapables en seis capítulos en el triunfo de los marineros de Seattle, 4x3 sobre los medias blancas de Chicago. El venezolano repartió seis ponches y dos boletos, mientras que por los de Chicago, los criollos Yolmer Sánchez de 4-2 con dos anotadas, Ormar Narváez de 4-0. Por su parte, otro venezolano que tuvo una buena noche fue el Astro Boy José Altuve, que conectó su primer cuadrangular del 2018 en la victoria de los actuales campeones de la Gran Carpa ante los angelinos de cinco carreras por dos. El MVP de la Liga Americana se fue de 3-1 con anotada y remolcada, mientras que su compatriota Mayrin González de 3-nada. En Pittsburgh, en lo que fue un show de hits entre los Tigres y los Piratas, donde los bengalíes impusieron 13 carreras, Miguel Cabrera aportó cuatro imparables de los 20 que totalizaron los de Detroit. La triple corona criolla se fue de 6-4 con tres anotadas y dos impulsadas. Por su parte y por los de Pittsburgh, Francisco Cervelli bateó tres hits y produjo seis carreras, la mayor cantidad en su vida, incluido un honrón de tres vueltas en el tercer acto. Los venezolanos continúan dando de qué hablar en la Gran Carpa, sobre todo los que están apenas iniciando su camino en el diamante de la Major League Baseball. El pasado domingo le correspondió a Gleyber Torres con los Yankees de Nueva York. Ahora este miércoles el turno fue para el también criollo Ronald Acuña, quien debutó en las mayores de la mano de los Bravos de Atlanta con el número 13, como jardinero izquierdo y sexto en el line-up ante los rojos de Cincinnati. Ronald Acuña, quien en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, es parte de la Reserva de los Tiburones de la Guaira, sin debutar aún. Cuenta con 20 años y su ingreso al diamante el día de ayer. Lo convierte en el jugador más joven de las grandes ligas en esta temporada. Asimismo, es el pelotero venezolano número 12 en el departamento de los más jóvenes en debutar en las mayores, desde la temporada de 1939. En su choque inaugural, Ronald Acuña dio su primer hit y además anotó la carrera del empate ante los rojos. Durante el entrenamiento de primavera, el criollo batió para 727, con cuatro batazos de vuelta completa y 11 carreras impulsadas. En 16 Juegos Disputados. Bueno, aplausos por supuesto para todos nuestros criollos en la Gran Carpa, que no se cansan de dejar ese tricolor en alto. Pero hablando de tricolor en alto, al regreso nos van a acompañar unos personajes que también a través del deporte, pues dejan ese tricolor muy en alto. ¡Adiós!